Empecemos con la naturaleza del procedimiento registral en el Perú. Recordemos que el procedimiento registral es un mecanismo por el cual deben pasar los títulos para su inscripción registral. Esto es, con la inscripción registral lo que conseguimos es una seguridad jurídica. La inscripción registral es el que se puede realizar en diversos registros jurídicos que tiene el SINAR, el Sistema Nacional de Registros Públicos. Puede ser el registro de propiedad inmueble, el registro de personas jurídicas, el registro de bienes muebles, el registro de personas naturales también, y desde luego también el registro de garantías mobiliarias. En principio, el procedimiento registral es no contencioso. Es decir, cuando ustedes presentan un título, nadie se debería oponer a esa inscripción registral. Sin embargo, con la ley 30.13 se cambia. Hay excepciones. Es decir, a pesar que la inscripción de título es no contencioso, sin embargo, con esta ley se permite la oposición. Es decir, si alguien le han facilitado su firma o le han suplantado la identidad, puede pedir ante registro que ese título no se inscriba. Es una oposición. Y si el título ya se inscribió, se puede pedir la cancelación administrativa en esas dos situaciones. Ahora, pero ¿quién se debe poner o quién debe pedir la cancelación? Bueno, el sujeto legitimado es el que es pedido del acto. Esto es notario, árbitro o juez o funcionario administrativo. Entonces, en esos casos sí, se admite la oposición ante una inscripción registral. Pero como es la general, la inscripción registral es naturaleza no contenciosa y no admite oposición. Muy bien. El otro tema, quisiera aquí citar al profesor Francisco Javier Gómez Galligo. Tiene un libro de la calificación registral, en inglés son dos tomos. Él dice que la existencia de los registros públicos encuentra sustento en la calificación registral. ¿Y por qué? Antes que en el Perú nazca el registro de propieta inmueble, este es en 1888, existía un oficio de hipotecas. Es decir, en la época colonial había un oficio de hipotecas, pero no había un registro. Es decir, no era un registro jurídico. Para que exista un registro jurídico necesitamos la calificación registral. ¿Y esa calificación registral quién la realizan? Los registradores. Entonces, si no hay calificación registral, no hay publicidad registral, no hay fe pública registral, y tampoco, desde luego, podemos hablar de publicidad registral. Entonces, dice el profesor Francisco Gómez Galligo, que es un registrador español, que ha escrito varios libros, señala, pues, que la calificación es un filtro por el cual deben pasar los títulos para su inscripción registral. Eso quiere decir que ustedes pueden celebrar diversos actos negocios jurídicos, pero no necesariamente esos actos negocios jurídicos van a ingresar al registro. Para que ingresen, tienen que cumplir con el norma jurídico, es decir, tienen que cumplir con las normas registrales. En tanto, la calificación es función esencial del registrador. El registrador tiene muchas tareas, y es tareas administrativas, y tiene también tareas funcionales. Por ejemplo, hacer el despacho es una tarea netamente administrativa, o contestar a un usuario. A veces los usuarios le llenan de hojas de trámite, y él tiene la obligación de contestarlo. Son labores administrativas, o la labor que tengo que atender a un usuario. A veces el usuario pide una cita virtual, y tengo el deber, pues, de atenderlo. Esas son labores administrativas, pero la función esencial es calificación. ¿Qué significa calificación? Pronunciarme si el título se inscribe o no se inscribe. Si el título reúne nuevos requisitos exigidos por las normas especiales para su inscripción registral. Ahí no me estoy pronunciando necesariamente sobre la validez o no del acto. Estoy pronunciando nada más que ese título puede o no ingresar al registro, porque esa es la competencia que tiene el registrador. El registrador no declara la invalidez de los actos. Puede calificar la validez, ¿sí? El Código Civil la autoriza, ¿no? El 2011, el Código Civil, dice que el registrador puede calificar la validez de los actos, pero no lo declara inválido. Esa es una función del juez. Entonces, por lo tanto, a veces ocurre lo siguiente, ¿no? A veces, por ejemplo, el SBN dicta una resolución en un sentido. Registros públicos lo inscriben, porque hay un precedente, esa es la más obligatoria que dice que los actos administrativos tienen una calificación limitada, ¿no? Y más adelante, el SBN puede cambiar tu opinión. Dice, esa resolución que te ordené a inscribir, sabes que hay que cancelarlo. Es decisión del SBN. Si es una actuación correcta e incorrecta, eso lo va a ir a poder judicial. Igual, ¿no? El juez ordena una inscripción registral. Quizás el juez se equivocó en su resolución, pero eso ya no le compete al registrador. Es decir, si el juez decide declarar la propiedad a favor de Walter, es problema del juez. El registro lo va a inscribir. Claro, ahí va a haber algunos aspectos a calificar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un juez quiere inscribirme en una partida cerrada. No procede a esa inscripción. Es un obstáculo registral. Entonces, hubiera una medida cautelar de innovar. Tampoco puede inscribir, porque es un obstáculo registral. Entonces, pero en principio, en el tema de fondos, si el juez decidió declarar la prescripción a este dominio en favor de Marco, es problema del juez, no del registrador. Y por lo tanto, se va a inscribir. Pero reitero, si el juez está pidiendo inscribir una partida cerrada o una partida inexistente, el registro sí tiene que observarlo, puede observarlo. Entonces, en resumen, diremos que en la calificación registral se van a utilizar todos los principios registrales. En esta clase solamente vamos a hablar de tres principios. Esto es la legalidad. Publicidad registral se discute si es un principio o no. Y los efectos de la publicidad registral. Esto es legitimación. Y la fe pública registral. Solamente vamos a hablar de eso, porque no alcanzaría las dos horas para hablar de todos los principios. Entonces, les diré que los límites de la calificación registral dependen del título material de revisión. No es lo mismo calificar un título sede notarial a vital administrativo judicial. Y ahí quería adelantar algo. Cuando es un título proveniente sede notarial, el registrador tiene más amplias facultades que cuando fuera un mandato judicial. Y cuando es mandato judicial, el registrador está limitado. El Código Civil lo dice, ¿no? El registrador no puede analizar el tema de fondo de la edición de un juez. Lo que podrá hacer es pedir aclaraciones. Y el tribunal le ha dicho a un precedente sobre las obligatorias que si el juez reitera el mandato, se tiene que inscribir. Recuerden ustedes que la ley orgánica del Poder Judicial, en su artículo 4, dice ninguna entidad administrativa puede abocarse a una causa pendiente. Lo que está dispuesto ya por el Poder Judicial. Me están diciendo que hablo bajo. A ver, voy a tratar de aumentar el micro acá. Un segundo, por favor. Ahí está mejor, ahí está mejor. Me escucha mejor. Maestro, ha estado todo bien. Ah, ya, correcto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es la calificación registrada? Recuerden que el 2011, el Código Civil regula lo que es la calificación registral y señala, pues, que el registro tiene que revisar la legalidad de los títulos. Esto es, el 2011, el Código Civil recoge dos cosas. Recoge el principio de legalidad y establece la calificación registral. Es un error pensar que calificación es igual al principio de legalidad. No es lo mismo. Nuevamente reitero, la calificación registral es un proceso, un filtro, porque van a pasar, pues, todos los títulos, en el cual voy a aplicar distintos principios registrales. Es decir, en la calificación registral utilizaré trato sucesivo, especialidad, utilizaré legalidad. Pero no puedo decir que calificación y legalidad son lo mismo. El principio de legalidad es un principio que voy a utilizar en la calificación registral. Entonces, la calificación es un acto por el cual los registradores examinan y evalúan los documentos ingresados y los derechos o citaciones jurídicas que estos contienen. Manzano o Solano, que es un autor que recomiendo bastante, un autor español, en su libro El hecho registral inmobiliario nos dice que la actividad registrador está encaminada para hacer la calificación registral. Se desarrolla en dos campos. El título presentado, hay que examinar si está ajustado de hecho, y el contenido del registro. En teoría, al menos, el título debe adecuarse a lo que dice en el registro. Si el registro aparece, ¿no? Como un rey del jacinto, el usuario debería adecuarse a ello. Y si es que el registro está errado, hay que pedir su rectificación. Entonces, eso es importante. Que el título que se pretende escribir en el registro, puede ser una compra-venta, donación, altitud urbana, etcétera, etcétera, o reglamento interno, tiene que adecuarse a lo que dice el registro. Pero puede haber, puede haber inecitudes, puede haber, estos son impedimentos, obstáculos, como dice el reglamento. Todo eso hay que examinarlo. Antes de presentar el título, hay que sacar la partida registral y examinar, pues, los problemas que puede haber en esa partida, ¿no? No vaya a ser que quiere seguir una compra-venta y aparece en la partida que está inmovilizada, ¿no? Entonces, ahí se complica. O hay una medida cautelar de innovar, o hay una hipoteca, ¿no? El simple hecho que ustedes compren un inmueble hipotecado, ya hay un riesgo, porque si es que no pagan, el deudor originario no paga el acreedor, tranquilamente el acreedor puede ejecutar esa hipoteca y ustedes pueden perder el inmueble, ¿no? Y no van a decir que no sabían nada porque la hipoteca ya está inscrita y es oponible a terceros. Muy bien. Nuevamente, con la calificación registral decimos que es el fundamento, es el fundamento del principio de legitimación. Y esto da sustento, a su vez, de la fe pública registral, prioridad excluyente o ponibilidad. ¿Por qué es importante la calificación? La calificación es importante porque de la labor que hay registrador va a generarse la inscripción del título y cuando se escribe un título genera, pues, lo que es la estimación fe pública registral, prioridad excluyente, prioridad preferente. Sin calificación registral no habría los efectos de publicidad registral, no habría publicidad registral. ¿Qué voy a publicitar? Entonces, creo yo que la calificación registral es muy importante. Por eso es que el personal especializado, el asumbrar, tienen muchos años ya viendo, pues, los temas de registro y se van especializando, ¿no? De repente un registrador se especializa en jurídicas, otro en naturales, otro en propiedad inmueble. Y dentro del propiedad inmueble también hay especialidades, ¿no? algunos que ven, pues, temas de habitación urbana, otros que ven compraventas, otros que ven hipotecas. Entonces, por eso es muy importante la calificación de registrador. Entonces, es un control que realiza el registrador para determinar si un título debe escribirse o no. Por ejemplo, ¿no? Quieren que inscriba un laudo arbitral que contiene una adjudicación. No han presentado copia certificada del laudo. Eso no se puede inscribir, ¿no? Porque de acuerdo al reglamento tiene que estar en escritura pública. Tiene que ser debidamente protocolizado el laudo. Entonces, no se va a poder inscribir. Entonces, así va a haber un montón de actos que tienen un ropaje jurídico, ¿no? Y aquel que no es especialista en derecho registral va a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace años una compañera de la universidad me decía Oscar, ha habido un bloqueo a favor de A hacia B. Mira, ahora ha pasado el plazo y A ha transferido a C. ¿Eso se puede inscribir? Bueno, sí se puede inscribir, Si el bloqueo ya caducó de pleno derecho, ya venció el plazo. Se puede inscribir una transferencia de A hacia C. No hay problema. Ahora, ustedes miran, pero no, pues ¿cómo es posible que aquí el único propietario es D porque ya operó la transferencia, artículo 949, del código? Sí, 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 es verdad. Pero eso ya lo celebran en el sede judicial. Yo como registrador tengo que inscribir en base a la partida registral. En estos momentos, ¿quién es el propietario? A. ¿Quién está vendiendo? A. ¿A favor de quién? ¿De B o de C? Lo inscribo. Porque el bloqueo es una notación preventiva que caducó de pleno derecho. Ya no tiene importancia en el registro una vez que ya vence el plazo. Pero eso lo va a entender un abogado que nunca ha trabajado en registro público, que nunca ha visto una partida, que nunca ha hecho una labor de estudio de título. Uno lo va a entender, pues. Va a aplicar su derecho civil general y ahí va a ser el problema. O cuando a veces nos preguntan, dicen, ¿queremos independizar los aires? Ah, muy bien. ¿Tienes reglamento interno? ¿Pero para qué? Es que no puedes independizar aires si no tienes reglamento interno. ¿Le has puesto porcentaje de participación? No. Entonces, ¿cómo pretendes independizar si en el reglamento interno no aparece un porcentaje de participación? Y dime, ¿tiene área proyectada de acceso? ¿Pero para qué? Para poder independizarlo. Pues, ¿cómo puedes independizar los aires si no tienes reglamento interno? No tienes área proyectada de acceso. Ah, ya. Entonces, se dan cuenta que la labor de inscripción registral es muy relevante, es muy importante porque no cualquier acto ingresa a registro. Les diré que existe una gran cantidad de títulos tachados. ¿Pero por qué son tachados? Porque el usuario desconoce de los procedimientos, desconoce de las reglas y los requisitos, generalmente requisitos. Por eso no sirven los títulos, porque los planos están muy elaborados, porque no reúnen la formalidad de la documentación. Muy bien, sigamos entonces. Moisés Espanés, un autor que también recomiendo bastante, escribió la publicidad registral, todo un libro de publicidad registral. Él dice, ¿qué función cumple el registrador? Aquí quisiera comparar la labor que hace un juez, un notario y un registrador. El registrador también va a examinar distintos aspectos de los documentos. Pero no lo hace para habilitar el acto, eso lo hace el notario. El notario hace eso, él viabiliza los actos. Tampoco lo hace para declarar su invalidez, su invalidez, porque eso lo hace el juez. Esa es función del juez, yo no voy a declarar en una esquela diciendo, ese acto que está presentado es nulo, no me compete, no es mi competencia. Lo que yo sí voy a decir es el documento que has presentado no reúne los requisitos para inscripción, por lo tanto se observa el título por los siguientes defectos subsanales. Eso sí está en la función. El registrador no declara nulidad del acto, el registrador hace un trabajo netamente documental de gabinete, él no va a campo, el registrador no va a ver si tu casa realmente tiene 4 o 5 pisos, eso lo verá el verificador, es responsable del verificador. Si más adelante el verificador mintió, iniciarán en el proceso penal y él no podrá decir registros públicos me lo inscribió porque según la ley el verificador asume toda responsabilidad por la edificación. lo que dirá el registrador a mí presentaron un expediente que decía que la casa tenía 4 pisos, si es que la casa tenía 1 piso o 20 pisos eso no es tarea el registrador, eso ya depende del verificador o en todo caso la municipalidad se ha sido pues una licencia de verificación. Muy bien, entonces diferenciamos la labor que hace el registrador lo que hace el notario y lo que hace el juez. ¿Cuál es la naturaleza jurídica la calificación? ¿Es una naturaleza jurisdiccional? Yo pienso que no porque el registrador no es juez. Por más que domine, conozca la normativa registral, el derecho civil y otras materias jurídicas él no es juez, él no ejerce jurisdicción. No se puede asimilar la calificación registral con la labor jurisdiccional, son labores distintas. Y existe otra teoría que según García García él dice pues que sería una naturaleza administrativa. Sin embargo, hay diferencias. Miren ustedes, en una un asunto netamente administrativo se agota la instancia generalmente en varias vías administrativas. Pero en materia registral no siempre ocurre eso. Por ejemplo, una vez que se inscribió un título y generó una partida registral, un asiento registral, contra ello no vale una impugnación. Si yo quiero discutir la nulidad de esa inscripción registral, tendría que hacer la vía judicial. Lo cual no siempre ocurre en la vía administrativa. En la vía administrativa tú tienes instancias, puedes pedir nulidad a las resoluciones. Ustedes miran, pero ¿cómo queda la cancelación administrativa? Es una excepción. La cancelación administrativa dispuesta por la ley 333 es una excepción y solamente procede cuando hay falsedad documentaria y supletación de identidad. Y debe solicitar el notario, el juez o el árbitro. No lo puede solicitar cualquier un tercero. Porque si fuera así, si lo pedirían todos, nada se inscribiría, pues. Todos se opondrían. Entonces, por eso es que el registro debe cuidar de tratar de proteger que se inscriba la mayor cantidad de títulos. Algunos dicen que la calificación registral es una función de seguridad jurídica preventiva. Y lo cual es cierto, el registro tiene una función jurídica preventiva, pero no es lo único. Tiene otras funciones también. Porque el registro también va a inscribir titularidades, va a inscribir derechos. Y por lo tanto, no es simplemente una seguridad jurídica preventiva. Otros asimilan dicen que la labor de calificación registral es una jurisdicción voluntaria, un acto de jurisdicción voluntaria. Sin embargo, no es muy claro esta postura, toda vez que la función calificadora ciertamente no es una jurisdicción. ¿De qué jurisdicción voluntaria hablaban? Otros dicen que es una función especial y que es la más aceptada en la doctrina. además, la mayoría del libro dicen la calificación registral, el procedimiento registral es especial. Llaman especial cuando no es distinto a la demás disciplina. Otros dicen que la calificación registral es un acto mixto, jurisdicción voluntaria y administración pública. Sin embargo, sin embargo, pues, hay una mezcolanza inadmisible de ingredientes de todo tipo pero no es muy claro. Muy bien, esto hemos visto la primera parte, le pidieron que hable qué es la calificación registral, le digo que es un filtro por el cual pasan actos, derechos, documentos para suscripción y registro. Eso es calificación registral. En la calificación registral voy a utilizar los distintos principios registrales, entre ellos el principio de legalidad. El principio de legalidad es uno de los principios más importantes pero que no agota la calificación registral. Vamos a ver el artículo 20.10 del Código Civil que habla de principios de decisión auténtica o pública. La primera pregunta que hay que hacernos es ¿por qué debo presentar instrumentos públicos en el registro? ¿Por qué no permite registro inscribir solamente en copia simple o en documentos privados? Por un tema de matricidad. Los documentos privados si se extraería es muy difícil volverlos a encontrar. En cambio un documento se puede decir pues con matricidad por ejemplo las escrituras públicas o las recepciones judiciales o las recepciones administrativas tienen una matriz. Si es una matriz y se extraería podemos solicitarlo nuevamente. Entonces en principio el principio de decisión auténtica o pública nos dice que vamos a escribir en mérito instrumento público ¿y por qué? porque el instrumento público tiene una presunción que es válida que es exacta y porque hay alguien que está dando fe sea un notario o un juez dando fe o un justificador administrativo. Recuerden que el concepto de fe pública no es solamente para el notario la fe pública lo tienen también los secretarios del juzgado cuando certifican lo tienen también los fedatarios los fedatarios tienen también fe pública claro pero es más limitado que el notario recuerden ustedes que el fedatario no cumple una función asesora simplemente es una función con una única certificadora entonces el Código Civil nos dice que la inscripción se hace en instrumento público por un tema de seguridad por un tema de responsabilidad se hace en instrumento público claro esto es una empresa más costosa sí, sí, sí es verdad pero es uno se puede decir de los sacrificios que tienen que hacerse para obtener seguridad jurídica muy bien pero no todo se inscribe en instrumento público hay leyes especiales por ejemplo la ley 27.5.7 establece que en el caso de la declarificación puede ser según documento privado cuando se intervienen pues los verificadores se puede ser según documento privado o también en el caso por ejemplo de los comités la fundación la constitución son con documentos privados entonces por ejemplo en el caso de la compra-venta la compra-venta la ley 27.7.5 permite que la compra-venta que no superen los 20 IT se puedan realizar con documentos formularios con documentos privados con certificación ante notario nada más cuando no superen en este caso pues la 20 IT entonces regla general instrumento público excepción los documentos privados muy bien el artículo 20.11 que fue modificado con la ley 31.309 señala pues que el registrador califica legalidad de documentos capacidad notorgantes y validez del acto esto que a algunos muchos no les gusta dicen tú registrar no puedes revisar la validez del acto sí puedo la ley me lo dice la ley lo autoriza lo que no puedo hacer es declarar la invalidez del acto pero sí puedo revisar si el acto es válido o no puedo revisar si ese acto jurídico está conforme o no los documentos jurídicos si cumple o no con lo que dice el código civil en el artículo 2.19 sí está en distribución y esa calificación se va a realizar conforme pues a lo que aparezca en el expediente en el título antecedentes y los asientos de registros públicos pero cuando es mandado judicial eso no se aplica cuando es mandado judicial el registrador no puede pues revisar la legalidad tampoco la capacidad y la validez del acto eso es problema ya del juez y si lo dispuesto en párrafo no se aplica bajo responsabilidad del registrador cuando es una resolución judicial podré pedir aclaraciones nada más y también señala que tanto en la calificación el registrador y el tribunal propician y facilitan las inscripciones de los títulos ingresados y también añaden por primera vez en el año 2021 la labor que cumple el catástrofe dice la calificación registral en el registro de predios se complementa con el apoyo del área encargada del manejo de las bases gráficas registrales lo que no implica una sustitución en su labor de calificación por parte de las instancias registradas entonces me parece muy bien que hayan reconocido la labor que hace pues esta oficina de catástrofe entre comillas porque no hace catástrofe lo que ellos fabrican ellos alimentan es la base gráfica registral que es un conjunto de polígonos de títulos archivados en el cual están los planos y podemos verificar pues justamente si los predios están inscritos o no están inscritos entonces el 2011 para qué es importante el principio de legalidad los títulos que ingresan al registro deben ser conformes al ordenamiento jurídico por ejemplo me piden un comodato se inscriba un comodato yo lo voy a tachar porque no son cosas inscribibles me piden que yo inscriba por ejemplo quieren que yo registre a ver la junta de propietarios en el registro de personas jurídicas se va a tachar porque la junta de propietarios se inscribe en el registro para ellos no se inscribe en el registro de personas jurídicas entonces será más de tacha pues entonces el comité electoral digamos que una persona jurídica elige un comité electoral esa elección de comité electoral lo quiere inscribir en el registro de personas jurídicas se va a tachar porque no es un otro inscribible entonces ¿por qué lo tacho? conforme al principio de legalidad en esos casos yo puedo hacer la tacha entonces el principio de legalidad me va a decir registrador que acuerda inscribe lo que está conforme al ordenamiento jurídico si está en contra al ordenamiento jurídico no lo puedes inscribir y eso es lo que hace el registrador cuando el registro observa lo único que hace es cumplir lo que dice la norma la norma me obliga revisar la documentación y el registro lo que hace es mire señor señor usuario tu título le falta esto y lo otro y punto se acaba pero claro el usuario dice no porque tú me observas tú debes pasármelo tú debes inscribirme ¿eso es corrupción? claro eso es corrupción eso es corrupción el registro no puede incumplir la norma si lo cumple si lo incumple va a ser materia de proceso en este caso pues la nulidad de la inscripción lo van a denunciar o si va a caer el tribunal lo puede advertir entonces no le conviene al registrador incumplir la norma porque tiene varios controles detrás de él ¿por qué registros públicos? porque la SUNAR se sigue manteniendo como una institución de prestigio en el Perú donde abunda corrupción donde abunda todo es por su labor profesional que hace entonces no se puede desmerecer la calificación registrada claro que algunos dicen las normas de registro son muy estrictas cambiemos la norma cambiemos la norma volvamos más flexibles y que se inscriban pero el problema no es el registro el problema son reitero la normativa en todo caso que no está reflejando la realidad peruana se ha regulado como si fuéramos un país europeo un país recontra desarrollado cuando lo que abunda en el Perú pues son posiciones informales más que derechos de propiedad pero en fin es otro tema otra discusión pero entonces nuevamente reitero el 2011 el código civil contiene el principio de legalidad y también la titulación auténtica el reglamento general lo que hace es desarrollar en qué consiste la calificación en verificación de cumplimiento de formalidades quieren que yo escriba una donación pero me presentan un documento privado que voy a hacer lo voy a tachar el código civil dice que la donación se escribe en el caso de inmuebles por escritura pública está claro esa calificación también comprende que esté pues conforme a la partida registral quieren que escriba una independización la partida registral consta que el predio tiene 500 metros pero en los planos que han presentado dicen que el predio tiene 1000 metros es absurdo pero como voy a escribir una independización si la partida dice 500 y en los planos aparece 1000 metros eso no procede entonces lo que hace registrar nuevamente es verificar cumplimiento de formalidades capacidad de otorgantes y la validez del acto esto es que constituía la causa inmediatamente de la inscripción capacidad de los otorgantes a veces ocurre pues que los padres quieren vender los bienes de los menores de edad no se puede tiene que tener una autorización judicial y eso tiene que inscribirse en registro la autorización va a disponer lo ordena el juez y se inscribe en rubro otros de registro de predios no se inscribe en libros de mandatos y poderes tampoco en registro personal se inscribe en registro de predios porque el código civil así leí también ¿qué cosa comprende la calificación registral? el principio de legalidad vinculado a calificación registral tiene que ver dos aspectos cuando reviso un título que veo el aspecto formal por ejemplo en presentar un FOR no tiene certificación de firma antenotaria lo tachamos porque no es un título la ley es clara la ley dice que el título del FOR formulado registral tiene que tener certificación de firma aspecto formal el aspecto sustantivo están pidiendo una regularización de fábrica y ahí dice que la construcción ha terminado el año 2020 igual pues lo tacho ¿no? porque de acuerdo a la ley la fábrica tiene que haber acabado el 31 de diciembre de 2016 ¿qué estoy viendo ahí aspectos sustantivos porque tengo que ver también por ejemplo si este señor lo adquirió el bien como soltero pero la fábrica ha sido culminada estando casado tengo que pedirle partir de matrimonio para inscribir a nombre de la sociedad conyugal ahí opera pues la adjudicación en este caso tanto el terreno como la edificación pasan a ser un pie social inscribo el asiento de dominio a favor de la sociedad conyugal ¿estoy revisando el aspecto sustantivo? ¿sí? ¿estoy revisando el aspecto sustantivo? entonces vamos a decir que la calificación supone necesaria adecuación compatibilidad que debe tener el título con los antecedentes registrales títulos que carecen de relevancia registral no exceden el registro por ejemplo el contrato como dato y aquí puse algunas ideas por respecto a la calificación de resoluciones judiciales porque inicialmente señores antes que salga el código oposal civil el registro podía calificar todo no había una limitación así se llaman datos judiciales pero generó problemas porque los jueces se molestaron y dijeron ¿cómo es posible que un funcionario administrativo en el rango nos califiquen nuestras decisiones entonces se modificó el código oposal civil y establecieron pues la modificación en el artículo 2011 como consecuencia el código oposal civil puso ese párrafo que la calificación de mandos judiciales es limitada ahora por último el tribunal sacó un precedente señalando que si el juez reitera su mandato se va a inscribir por ejemplo a veces se lo observa un juez me tocó un caso hace años era una prescripción de gestión dominio y era si no me equivoco era de un mercado en el cual pues había varios niveles ahí me tocó inscribir una prescripción sobre un tercer piso creo reviso la partida registral y no había pues ninguna construcción no había ningún reglamento interno y menos pues la independización de esta de este puesto entonces yo le digo al juez señor juez no puedo inscribirlo miren la partida matriz no hay fábrica no hay reglamento interno y en este caso no hay independización señor juez no lo puede inscribir si lo necesito aclarar después me dijo no inscribe usted en la matriz me reiteré su mandato lo inscribí claro que abajo puse bajo responsabilidad del juez es una decisión equivocada si es una decisión equivocada del juez el juez tuvo que haber cumplido con el principio de tráfico sucesivo es decir tenía que haber obligado que primero se inscriba la declarificación realmente interno de la independización y ya una vez inscrita la independización por el principio de especialidad debería haberse inscrito la prescripción de inscribirse puesto que luego de esa decisión se dañó la partida sí pues porque ahora aparecen dos propietarios en este caso el propietario del terreno y un propietario de un puesto que en realidad existe de repente pero que no está materializado ¿qué va a pasar cuando este señor o el propietario del terreno quiera vender? no le va a poder no lo puede hacer porque va a tener que pedirle al señor que se ponga de acuerdo todo el reglamento interno e independice a ver Walter dice el registro tiene mayores facultades que el juez por una inscripción no se trata de mayores facultades el juez puede ordenar simplemente la inscripción registrar si el juez lo requiere hay jueces que efectivamente cuando tú lo observas lo fundamentas y el juez ya no dice nada el título se va a la tacha por ejemplo me había tocado un día querían que escriba creo un interdicto una sentencia interdicto de retener creo que eran entonces yo lo dije que no procedía porque los interdictos ¿qué cosa protegen? derecho a posesión y lo que se inscribe en el registro no es posesión lo que sigue en el registro de dicha propiedad y entonces el juez no subsanó el usuario apeló y el tribunal me dio la razón y confirmó la observación muy bien continuamos señores al final ya veremos sus preguntas de ustedes me preguntaron también sobre el tema de obstáculos ¿qué obstáculos puede haber en una partida registrada en una esta es una calificación por ejemplo la duplicidad de partidas ¿no? el cierre ¿no? si la partida está cerrada no pueden escribir eso se le llama pues un cierre por duplicidad de partidas por ejemplo pero ¿es acaso el cierre va a operar solamente por duplicidad de partidas? no también puede haber un cierre por acumulación ¿no? también puede darse ese caso es decir si tengo lote 1 lote 2 y es el mismo propietario y lo acumula se cierra pues la partida matriz y se abre pues una nueva o sea las partidas de las partidas independizadas se cierran y voy a generar una nueva entonces se mide y pide una compraventa de ese lote que ya está acumulado en otro no va a poder hacerlo entonces ¿cuándo hay duplicidad de partidas? duplicidad de partidas es cuando lamentablemente un solo bien se ha escrito dos veces en dos partidas diferentes entonces puede haber ahí pues diferentes tipos de duplicidades ¿quién es el honor competente? la unidad registral de cada zona registral recuerden ustedes que tenemos en la zona bueno actualmente son 14 zonas registrales se ha probado la creación de una zona más allá en Puno pero todavía no existe está solamente en ejecución ¿quién es el honor competente? la unidad registral la unidad registral la zona registral va a disponer el cierre de partidas ahora claro va a haber avisos va a haber notificaciones dependiendo del tipo de duplicidad de partidas en las idénticas no hay problema porque en estos casos ha habido un error de registro son los mismos asientos se cierra cualquiera las compatibles tampoco hay problema porque las dos partidas se complementan por ejemplo una partida está la compra venta de A B y la otra partida está la compra venta de B hace ¿qué hago? cierro la menos antigua principio de prioridad preferente y paso esos asientos a la partida menos antigua y luego notifico al propietario diciendo que se ha hecho ese cierre ¿hay problemas ahí? no hay ningún problema no hay ningún inconveniente el problema se da con las incompatibles si son incompatibles hay diferentes titulares que no tienen conexión entre ellos en esos casos algunos dicen que esa función ya no le correspondería al registro si no debería haber el Poder Judicial es discutible pero actualmente el registro está cerrando estas partidas cuando hay duplicidad y si es que no hay oposición porque si hubiera oposición ya no procede el cierre de partidas si hay oposición la unidad registral ya no puede cerrar la partida entonces ¿para qué sirve este cierre de partidas? cuando exista superposiciones cuando a un solo inmueble le han abierto por error una segunda partida entonces en esos casos hay que sacar publicaciones hay que sacar resolución de inicio se va a notificar a los todos los titulares registrales de ambos partidas y si es que no hay oposición se va a cerrar la menos antigua ahora esa superposición puede ser total o parcial si fuera parcial hay que determinar pues cuál será el remanente entonces es un caso de obstáculo a registrar obstáculo a registrar muy bien vamos a ver ahora la finalidad y efectos de notaciones de duplicidad y cierre de partidas eso es importante mientras la partida está abierta señores ustedes pueden seguir inscribiendo puede haber anotación de cierre inicio de cierre ustedes pueden seguir inscribiendo pero una vez que ya se cerró la partida ya no se puede inscribir ¿qué dice la norma? en tanto no se efectúe el cierre respectivo no existe impedimento para que la inscripción de actos referidos a las partidas suplicadas sin superficie que el eventual cierre de las partidas que se realice afectará a todos los asientos de la partida menor a la antigüedad una vez extendida la anotación de cierre no podrán extenderse nuevos asientos de inscripción en la partida cerrada sin embargo dice acá el cierre no implica declaración de invalidez de los asientos correspondiendo al órgano jurisdiccional declarar el derecho al corresponde en estos casos se resuelven pues por mejor derecho de propiedad muy bien estas oposiciones incompatibles de cada avisos vamos a hablar ahora ya esta tercera parte ya que es casi casi la final sacándonos a la final la publicidad registral aquí hay que extinguir dos tipos de publicidad registral ¿cómo nace publicidad registral? gracias a la inscripción registral yo registrador tenemos que marco me mando una compra de venta en la escritura pública lo reviso y lo inscribo esa inscripción registral genera efectos uno de ellos es la publicidad registral también tenemos pues la fe pública registral y el principio de legitimación se puede hablar de dos tipos de publicidad publicidad material y publicidad lo que regula el 22 el código civil se llama publicidad material esto es se admite se presume sin admitirse por lo contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones por ejemplo imaginamos que en Mirta y Petecol Inmueble y el acreedor es marco si Raider compra ese inmueble él no va a decir que desconocía que había una hipoteca de repente en la práctica Raider nunca revisó esa partida eso no interesa todo lo que está inscrito afecta a todos hay una presunción que no admite por el contrario que todos conocemos el contenido de las inscripciones es una presunción porque en la práctica realmente no pues no no he leído la partida no me interesa igual le afecta a la publicidad registral eso se llama publicidad material y que es la publicidad formal son mecanismos como voy a acceder a la información que tiene yo quiero saber cuántos inmuebles tiene Mirta pongo sus nombres pago desde luego en el índice para que me den la información y saldrá todos los inmuebles que tenga pues su compañera Mirta entonces ¿para qué sirve el artículo 2012? sirve justamente para que el registro autor de seguridad jurídica y lo que está inscrito sea respetado sea tenido en cuenta ahora si no es cierto que nuestros registros públicos el sistema registral peruano es declarativo el derecho no nace con el registro pero sin embargo la mayor cantidad de personas quiere inscribir su derecho porque quiere ser protegido por el registro entonces los terceros no pueden alegar desconocimiento ignorancia porque siempre tuvieron la posibilidad de conocer y saber según el profesor Francisco Hernández Gil dice que la publicidad registral es un sistema de divulgación para hacer conocibles determinadas situaciones jurídicas el profesor González Barrón nos habla pues de la publicidad registral tiene como características los siguientes exteriorización continua organizada con nocibilidad legal exteriorización de situaciones jurídicas eficacia sustantiva o material de derecho privado entonces ¿cuál es la importancia de la publicidad registral? porque sirve de base para el registro se va a exteriorizar las situaciones jurídicas resultantes del acto y esta publicidad registral genera efectos ante terceros aquí está la dos tipos de publicidad material y formal según la forma de expedición de los registros pueden ser literales o compendios literales como su número indica imprimo la partida de entrega y cuando son compendiosos son resúmenes por ejemplo una vigencia de poder compendios un certificado de injusticia de catastro compendios los certificados literales los pueden expedir cualquier cajero en cambio los compendiosos serían un abogado certificador o un registro público estos certificados pueden ser positivos negativos de vigencia porque es catastral positivo quiero saber cuántos precios tiene mirta negativos quiero saber cuántos precios en este caso quiero saber si tiene o no precios su compañero rey de vigencia en este caso pues vamos a ver aquellas personas que son designadas en este caso pues por ejemplo en la persona jurídica aquí se puede pedir un certificado de vigencia de los dirigentes y también de la persona jurídica porque hay que acreditar que esta persona jurídica está vigente muy bien preguntas por favor una pregunta por acá para no amenizar un poco a ver vamos con gloria dice ahí dice un compañero con los nuevos cambios puede haber cambios por qué razón habría cambios si le pertenece a las personas que están ahí solamente cargadas nada más seguramente ya no no trato de entender la pregunta gloria pero el 2011 ya tiene las modificaciones del código civil y si hay otros cambios entiendo yo que el anteponente del código civil todavía no ha este no se ha aprobado ese anteproyecto yuri yuri si yuri adelante yuri yuri le meto su manito tenemos algunos participantes pero tienen apagada tiene que tener siempre correcto puede continuar doctor y al finalizar mejor las preguntas por ahora ya entonces hemos hablado de certificados literales certificados compendiosos no se olviden ustedes que el certificado literales es tal como está todo lo archivado la partida tal como está en cambio los compendiosos son resúmenes una vigencia de poder un certificado positivo negativo de propiedad son certificados compendiosos si queremos saber más sobre la publicidad registral tenemos la resolución 281 2015 del subintendente que regula el reglamento del servicio de publicidad correcto también se regula la ausencia de procedimientos uniformes en existencia de disposiciones legales bueno en ese momento pues había faltaba predictibilidad solicitud verbal y modalidades clasificación y características publicidad material y sus efectos todo eso se regula en el reglamento de publicidad registral muy bien hablemos del principio de legitimación es una presunción juristante significa que el contenido del asiento registral se presume cierto y produce sus efectos mientras que no se rectifique por las instancias registrales o sea inválido por el poder judicial o arbitral por resolución o laudo firme ahora el asiento registral dice debe ser cancelado en sede administrativa y los supuestos así establecidos o arriba de la disposición de vigente esto es la ley 363 lo puedo cancelar en dos supuestos supletación de identidad y falsedad documentaria la falsedad ideológica no da lugar a una cancelación administrativa y otro tema importante es que la inscripción no convalida los actos que sean nulos o nulables por ejemplo he comprado un departamento y lamentablemente el que me ha vendido tenía temas de incapacidad entonces ese acto jurídico es nulo entonces de repente alguien dice lo inscribo en registros públicos de ahí nadie lo puede tocar no es cierto registros públicos no convalida es un sistema no convalida puedo ir al poder judicial y pedir que se aclare nulidad puedo acreditar que estas personas con su parte de nacimiento eran menores de edad o tenían algunos problemas pues de discapacidad muy bien entonces en ese sentido del 2013 es bastante claro podemos cancelar el sede administrativa por falsedad documentaria o suplegación de identidad la inscripción no convalida los actos que sean nulos o nulables con arreglo o puede ser de discusiones vigentes muy bien el principio de legitimación nos va a decir que es una presunción general de exactitud integrada en el registro por ejemplo les pongo ejemplo la hipoteca aparece una hipoteca inscrita principio de legitimación yo puedo decir que esa hipoteca existe y el crédito no ha sido cancelado recuerden ustedes que garantías reales como la hipoteca son se puede decir accesorios si la obligación principal desaparece también desaparece la garantía pero de repente digamos acá que el deudor y propietario sea admirable ya pagó ya el banco pero no se ha levantado todavía entonces en ese caso en ese caso por más que esté legitimada la hipoteca admite por ejemplo que pueda acreditar con mi escritura pública y cancelación de hipoteca que ya pagué la deuda y finalmente en lo que es un efecto es la fe pública registral ¿qué significa la fe pública registral? me da un un minuto voy a traer un poquito de agua señores un minuto nomás por favor estimados participantes ya saben la modalidad para la sesión de hoy va a ser la finalizar las preguntas por audio pero recordarles que por el chat pueden realizar sus preguntas tengan en cuenta estamos una sesión netamente académica no de casos particulares ¿sí? muy bien adelante doctor Oscar puedes continuar con la sesión gracias quería hablarles de la fe pública registral como un efecto de la posibilidad registral se habla de dos tipos de seguridad jurídica seguridad jurídica estática y la dinámica se dice que hay seguridad jurídica estática cuando cualquier modificación de mi derecho necesita mi consentimiento en cambio la seguridad jurídica dinámica se refiere a que un adquiriente un tercero que actúa de buena fe inscribe su derecho está protegido su adquisición y por más que se crea nulo los anteriores actos a él no le van a afectar eso es lo que regula el 2014 y el Código Civil una protección a la seguridad jurídica dinámica dice el tercero que de buena fe adquiere título oneroso quiere decir que si fuera título gratuito no sería pues un titular para usar la fe pública registral entonces si alguien compra buena fe a alguien a título oneroso mantiene su adquisición una vez instituto su derecho así después se anule resinda cancele o resuelva el enotrogante por virtud de causas que no constan en los asientos registrales y todos archivados por el sustento la buena fe del tercero se va a presumir mientras no se pruebe que conocía la inaccesibilidad de registro entonces las personas quieren ser este tercero registral porque están protegidos por registro pero el problema cuál es es que a veces existen mafias pues que lamentablemente amparándose el 2014 se han querido pues mantener en sus adquisiciones es decir lo transfieren varias veces hasta que cae un tercero registral y él no se le va a poder afectar su derecho ante ello los jueces han tomado decisiones por ejemplo ellos dicen tienes buena fe o no tienes buena fe cuando no hay buena fe cuando por ejemplo tu comprador nunca has tenido posesión del bien o sea de qué buena fe hablamos dicen los jueces si tú nunca has tenido posesión del bien entonces si tú no has tenido posesión del bien y es más se ve la cadena rápida de transparencias tú no has actuado con la fe por lo tanto te puedo cancelar tu asiento registral es decir por más que el 2014 proteja a los terceros que cumplan ciertos requisitos adquieran de alguien de actitud honoroso adquieran de alguien que tiene la facultad de transferir o también en este caso inscriba su derecho esos terceros van a ser protegidos eso se llama fe pública registral es decir yo estoy adquiriendo en base a la fe que brinda registros públicos por lo tanto mi adquisición debería verse mantenida muy bien y ya la última parte me pidieron hablar de los registros públicos voy a ser bastante sintético miren ustedes que estoy sintetizando bastante para cumplir pues con lo que se me ha encomendado el registro en el Perú los registros públicos surge en 1888 esto es gracias al presidente de su momento Andrés abrió a casa y en su momento los registros públicos dependían del poder judicial es más el reglamento uno de los primeros reglamentos que tuvo registros públicos lo aprobó la Corte Suprema había un oficio el 1053 del año 1878 entonces anteriormente pues había un registro general de las propiedades y se pedía que esté también en las capitales departamentos y en las provincias actualmente los registros públicos los administran la SONAR hay 14 son las registrales recuerden ustedes que se aprobó en la ley de presupuesto una 15 son pero todavía no a nivel administrativo no tiene existencia luego pasamos al código civil 36 el código civil 36 que tenía pues se puede decir una influencia del BGB lo ideal o en todo caso lo positivo de este código es que va a incorporar una sección 5 del libro 4 el derecho a registrar pues este código ya va ganando autonomía el reglamento 36 hablaba pues son inscribibles todos los bienes y derechos sobre inmuebles conforme al código civil y lo que hace el reglamento de esa época pues es tratar de regular diversos actos y contratos el código civil 84 le asigna un libro especial independiente que ya para la inscripción de diversos actos en los registros públicos y ahí pues señala el artículo 29 por ejemplo los actos que va a ingresar por ejemplo actos que declaren transmitan extingan derechos reales los contratos de opción pacto de reserva y retroventa y cumplimiento total de las condiciones restricciones de facultades contra los arrendamientos los embargos y demandas acreditadas en primera línea efectivamente en el caso del registro del proyecto inmueble está muy imbuido con derechos reales pero también entran derechos personales por ejemplo el embargo puede entrar el arrendamiento entonces nuestro registro es un poco más abierto con los actos derechos que pueda ingresar nuestro código civil a diferencia del 36 no hace referencia a la potencia de hipoteca tampoco a la promesa de venta no es acto inscribible de compromiso para contratar tampoco hace distinción entre distintos tipos de arrendamiento esta ley la 26366 del año 94 se crea al asunario y es una institución técnica especializada para preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la posición registrada luego tenemos la ley 27755 con el cual se crea el registro de pedidos y en este caso pues va a estar conformado por diversos otros registros también recuerden ustedes que con esta ley la 27755 el personal del RPU también ingresa al registro al asunario así se habla pues de esta ley 27755 inicialmente el SINAR tiene los siguientes registros registro de producto inmueble registro de predios buques embarcaciones aeronaves naves derechos mineros registro de concesión hasta que se da el 1400 que todavía no está vigente el 1400 es el que va a regular las garantías mobiliarias cuando ya entre en vigencia porque se está haciendo la plataforma el registro de garantías mobiliarias ya no va a ser como tal un registro jurídico se va a crear una base de datos va a ser virtual en el cual pues las garantías mobiliarias se van a poder inscribir llenando solamente informaciones digitales pero ya no va a depender pues como lo es ahora tu vida el registro de garantías mobiliarias en la zona entonces el 1400 establece cuáles son los registros de personas naturales de personas jurídicas propieta inmueble bienes muebles y otros registros muy bien finalmente señores la importancia del registro dice el doctor Marco Pacora el registrador dependiente propieta inmueble y también notario él dice que hay una necesidad de información y seguridad jurídica y hay mecanismos que son destinados a calificar legalidad a nivel notarial y organizar información relevante y por eso se crea un registro que puede ser dividido en tres tipos bienes personas y registro de contratos en el caso de bienes será pues el registro de propieta inmueble registro de propiedad vincular y el registro de personas aquí puede estar personas jurídicas personas naturales desde luego y el registro de contratos el registro modelo de contratos en el cual pues se va a inscribir las garantías mobiliarias acuérdense que ahora no hay prenda lo que ahora tenemos son garantías mobiliarias el utilizar registros públicos como un sistema de información genera efectos jurídicos trae y consigue los siguientes beneficios brinda seguridad jurídica los hechos actos o contratos da protección a sus titulares permite también probar suficientemente su existencia es decir si nosotros vamos a comprar una casa un vehículo nosotros necesitamos pues que aparezca en el registro para que exista seguridad jurídica porque gracias a ello se pueden hacer valer los derechos se pueden usar los instrumentos más avanzados tecnología punta internet lo ponía para que vaya pues mejorando el servicio por ejemplo antes ustedes iban a hacer su cola para que paguen pues los derechos liquidados ahora no agarra su celular utiliza la literatura electrónica de su gusto puede ser ya o plin escanea el código QR con eso pagan es más ahora en el siglo ustedes entran puede ver el estado de un título así que la asesoración lo pueden sacar ahí los asesores de inscripción lo pueden sacar ahí y desde luego también pueden sacar pues la asesoración de inscripción ¿qué cosa permite la información que tiene registros públicos? ya para finalizar alguien que adquiera un bien mueble o un inmueble lo aseguro lo que está comprando ya que la información que viene de registros públicos facilita conocer la historia del inmueble es decir pues la fecha de construcción los sucesivos propietarios que se encuentran hipotecados o no con respecto a la pregunta que hicieron si la hipoteca en el Perú es constitutiva si es constitutiva en el caso de la hipoteca se pida copias certificados que vienen información sobre los derechos adquiridos yo quiero un certificado positivo de propiedad eso acredito que soy propietario y también va a facilitar el hecho que tenga una inscripción aparte que va a aumentar el valor del bien una cosa es pues tener un departamento no inscrito y otra cosa muy distinta y está independizada registrada se puede obtener pues préstamo de dinero en las entidades financieras y finalizo con lo que dice Álvarez Caprichipi Álvarez Caprichipi nos dice que el registro es un instrumento técnico para el desarrollo económico y se va a presentar como un precio de tesoro en el desarrollo de la naturaleza del espíritu jurídico si necesario pues es toda una administración eficiente que busque identificar eficientemente los propietarios inmobiliarios redistribuir la riqueza en la colectividad y distribuir justamente las cargas y la pavola y finalmente dice también la fascinación ante la eficacia del registro como fuente de riqueza no nos debe hacer olvidar desde el primer momento una idea que será fundamental el registro no crea la propiedad ni siquiera la define de un modo absoluto sino que el registro es un mero instrumento para identificar proteger y servir la propiedad a la que presta certeza en sus orígenes la realidad profunda de la propiedad es esta registral representa identidad y proyección institucional del hombre cuya libertad pida son anteriores a la organización del estado en la que el estado debe servir oye señores hemos terminado muchas gracias ahora si en estos casi 20 minutos quisiera escuchar sus preguntas o si no Reiber por favor tú me vas a señalar ya muy bien maestro estimados participantes en estos momentos voy a dar base algunas preguntas que tengan nuestros estudiantes estimado Yuri bienvenido recordarles es una pregunta por estudiantes de empresas gracias doctor buenas noches hola Yuri que tal como estas doctor una consulta hace un momento habló del cierre cierre cuando hay duplicidad de inscripciones así es entonces la pregunta es este como ejemplo que pasa si una persona natural más o menos en el año 70 75 ejemplo este dona al estado un bien inmueble y eso lo hacen registrar pero pasados los años ya 2010 11 no sé no la comunidad se posesiona y hace todos los usos en forma pacífica y pasados los años 8 o 10 años la comunidad lo vende a una persona jurídica y finalmente aparece una duplicidad de ¿cómo se llama? de previos en registro público entonces entonces el dueño a Juan que ha comprado la comunidad puede solicitar el cierre de la primera inscripción de donación en registro público existe un principio que se llama principio de prioridad preferente según ese principio de prioridad preferente la que va a prevalecer es la partida más antigua la que yo primero registro la que se va a cerrar es la partida menos antigua la última en todo caso si están interesados en que se cierre la primera partida tendrá que hacer un proceso judicial de mejor derecho a propiedad muy bien otra pregunta por favor excelente maestro damos pase a Jesús Carranza adelante Jesús una pregunta se precisa gracias muy buenas noches doctor Oscar mi pregunta es hay una sucesión intestada donde hay siete hermanos y los siete hermanos han decidido que un solo hermano sea el que herede y después les pueda donar su parte estamos hablando de un un preyo de siete hectáreas ¿se podrá? no es no es legal ¿no? lo regular es que ustedes tramiten una sucesión en la vía judicial o notarial a favor de todos los herederos ¿no? una vez que ya está inscrita la sucesión en registro de sucesiones ya se traslada eso al registro de precios y una vez que ya esté en el registro de precios ya se pueden adjudicar hacer la independización a cada uno de los que la correspondan el riesgo que van a correr aquí es ¿qué pasaría si uno de los hermanos pide pues la nulidad de esa acta de declaración de heredero entonces ahí no sería lo más saludable lo más saludable es que se declare la propiedad en este caso de la sucesión a favor de todos los herederos y eso se transmita eso se traslade a registro de precios eso es lo más regular lo otro es correr un riesgo porque reitero basta que alguien pida esa nulidad nos puede afectar y digo esa acta de que autor de herederos es nula porque han excluido varios herederos entonces voy a poder judicial y consigo eso muy bien otra pregunta por favor excelente maestro damos pase a José buenas noches José puedes activar tu audio una pregunta gracias buenas noches profesor muchas gracias por la ponencia la pregunta que yo quiero plantear es la siguiente si cree usted que existe algún tipo de antinomia entre la resolución 169-2023-sunar slash sn y el segundo párrafo del artículo tercero del título preliminar del reglamento general de los registros públicos ya habría que revisar no no he puesto a acotejar ambas normas habría que revisarlo lo que sí te puedo decir es que hubo un caso hace muchos años en el cual pues era justamente de oficina de partida el anterior reglamento el anterior reglamento general no había considerado la notificación a los titulares registrales entonces la parte afectada hizo una acción de amparo y logró pues que a él no se le apliquen y luego claro el registro público reaccionó y derogó esa parte realmente o sea si viera según tu punto de vista si hay una contradicción lo que hay que utilizar es un principio de mayor jerarquía en este caso cuál es la norma de mayor jerarquía y por último en estos casos pues si hubiera un reglamento que contravenga una norma una ley podemos utilizar pues la acción la acción popular en todo caso ¿no? sí ¿alguna otra pregunta por favor? excelente maestro damos paz a Yesenia Yesenia adelante voy a realizar tu pregunta ¿qué tal doctor Oscar Huerta? buenas noches te han visto a tu charla tenía una consulta respecto de una donación de acciones y derechos en las cuales unas personas mayores donaron un porcentaje 8.33 algo si era con bastantes décimas y en letras se puso la misma cantidad y con la palabra por ciento ¿no? claro que es del total del inmueble todo como dice el reglamento de inscripciones ¿no? para señalar pero se omitió el signo del porcentaje entonces es a lo que el registrador observa diciendo que se ha omitido el signo y para evitar en la cuota ideal ¿no? pero la en la cuota ideal está en números perfectos en letras coincide y dice la palabra por ciento además al ser una donación de acciones y derechos es obvio que es porcentaje porcentaje por eso que era la ahí sería apelar ¿no? apelar que es un defecto de error material llamarlo o material o sea el registrador entiende pues como un tema de formalidad y puede generar confusión pero creo que yo el tribunal registral con criterio mucho más amplio ¿no? puede advertir que en realidad es un error material que no va a afectar a nadie ¿no? entonces creo que ahí entraría a tallar el tribunal registral para que revoque la decisión de registrar ¿no? excelente maestro damos pase a Walter estimado Walter puedes activar tu audio adelante ¿qué tal? profesor ¿cómo está? buenas noches profesor una consulta puntual si se puede anular una inscripción de un inmueble por posesión de hace treinta años ¿es posible eso? ya lo que ahí correspondería en todo caso es una prescripción a que esté dominio ¿no? o sea si tú tienes una posesión de treinta años y fuera sobre un bien de propiedad privada efectivamente ¿no? cuando se declare la prescripción a que esté dominio a tu favor se va a cancelar el derecho a propiedad del anterior ¿no? no habría ningún problema pero una salida sería la prescripción a que esté dominio excelente maestro damos pase a Vianey estimado Vianey puedes regresar tu pregunta te voy a pasar el audio nuevamente adelante doctor buenas noches una consulta respecto de un traslado de dominio sobre una partida matriz lo que pasa que COFOPRI es el titular registral del predio que asumió el tema de la competencia para hacer la notización respectiva sin embargo hay un asiento de una notación preventiva que figura un título de propiedad que le otorgó el que era titular registral antes de esa notización que ya se inscribió ¿cómo puedo ser para que ese asiento que se ha inscrito con título de propiedad de anotación preventiva figure ahora como un titular registral? en este caso remisa la partida matriz que hubiera este nombre COFOPRI eso sería uno dos si la independización se ha hecho a favor también de COFOPRI faltaría pues la titulación individual entiendo yo que los notarios no están autorizados a hacer la voz de perquisión cuando ya COFOPRI es suma competencia entonces son dos las fases de la titulación una titulación masiva se puede decir integral sobre la partida matriz en el título del PTL y luego viene ya la titulación individual en este caso lo más recomendable aquí si es que COFOPRI ya es suma competencia hagas tu trámite ante COFOPRI para la titulación respectiva esa sería mi primera recomendación ahora si tú no estás de acuerdo porque crees que COFOPRI es titulado mal porque aquí ha habido un derecho tú estás hablando de un tercero aparentemente entonces te hayas que irte a la vía judicial la vía judicial para que en un proceso de mejor derecho de propiedad se pueda discutir quién es el verdadero propietario de ese lote ¿Alguna otra pregunta por favor? Sí maestro estimado Antonio una pregunta ser preciso gracias puedes activar todo Sí este ¿me escucha profesor? Claro yo te escucho claro Ok profesor yo quisiera preguntarle digamos si tiene sustento tiene sustento de que la SUNAR haya dispuesto en todas sus sedes o oficinas descentralizadas exigir de que la presentación de los partes sea mediante vía electrónica y con la disposición de que es la única manera por la cual se puede ingresar un parte notarial a los registros cuando esto contraviene la ley del notariado que expresamente dice las partes pueden optar por solicitarle al notario que le entregue los partes notariales para efecto de la tramitación entonces los notarios dicen no sencillamente la SUNAR imagínense que usted es el superintendente el tribunal regional dice no la SUNAR ha dicho eso dejando de lado la ley bueno ni que hablar también de este tema de de las exigencias que hacen las notarías de una constancia de no adeudo cuando la ley de de impuesto municipal refiere que solamente se debe exigir estar al día en el impuesto predial entonces debido a esa situación la municipalidad se agarra y dice no tú debes de serenar así que por lo tanto no te doy la constancia te pagues todo etcétera a pesar que la ley expresamente dice que lo único que deben requerir los notarios es estar al día en el impuesto predial entonces yo quisiera que usted me absuelva esas preguntas profesor gracias muy bien a ver recuerden ustedes que lo que la sunar regula es normativa con respecto a la inscripción registral es decir la sunar está facultada para la inscripción registral por respecto a la ley de notaría efectivamente la ley de notaría contempla en el 1049 la facultad para que terceros también presenten en este caso los títulos pero no se ha eliminado totalmente es decir si ustedes revisan la última modificación lo voy a compartir con pantalla acá la última normativa tiene algunas excepciones acá lo voy a compartir con ustedes está el 2023 si no me equivoco así acá está 169 si hubo hubo problemas en su interpretación ahora para por qué se ha elegido esto hay una justificación lamentablemente hay falsificación de documentos es decir cuando el notario le entrega al tercero ¿qué hace ese tercero? el tercero lamentablemente le cambia los documentos es decir al registro no llega el documento auténtico llega un documento ya falsificado incluso a veces el notario autoriza a Juan Pérez y aparece un código entonces se hacen pasar por este Juan Pérez y presentan otra documentación entonces ya hemos cancelado incluso varios asientos registrales con la ley 333 entonces ¿cuál es la única forma de protegernos frente a falsificación? en este caso se ha visto el CIT SUNAR la ventaja del CIT SUNAR es que el título viaja de la misma notaría al registro y evita que se cambien los documentos entonces en ese sentido lo que la CIT SUNAR está haciendo es combatir el fraude inmobiliario la falsificación de documentos ahora por respecto a su pregunta si todo tiene que ser por el CIT SUNAR no es tan cierto no es tan cierto dice disponer que a partir del 2 de noviembre de 2023 las partes solicitudes notariales que contengan actos e inscribirse en los registros a cargo del CIT SUNAR se expiden obligatoriamente con firma digital y se presenten exclusivamente a través del CIT las oficinas registrales no admitirán bajo responsabilidad la presentación de partes solicitudes notariales en soporte de papel entonces uno lee el artículo 1 y dice todo debe presentarse de forma exclusiva no es muy exacto miren abajo excepciones precisar que la referencia a las partes solicitudes en el artículo 1 alcanza únicamente a los extendidos por notarios en el territorio nacional en consecuencia están excluidos traslados instrumentales por consules traslados instrumentales por archivo general de nación traslados instrumentales del acervo documentario notario cesado cuyo protocolo notarial se encuentra bajo responsabilización de los colegios notarios instrumentos públicos etcétera protocolares según el caso pues atendiendo la normalidad vigente tengan mérito de permisión registral en cuyo caso presión del sitio es facultativa no es para todos los casos por ejemplo me presentan una inscripción de el presidente de la junta de voluntarios y para eso necesito la copa certificada es facultativa pueden hacerlo también tranquilamente físicamente otro 3 dice ante eventos fortuitos o de esfuerzo mayor asociados o limitaciones de conectividad en internet incidencias tecnológicas y entre otros que pidan por un tiempo de mayor de dos horas la presentación electrónica exclusiva la unidad registrada o responsable autoriza la recepción en soporte de papel y solicitudes notariales a través del diario de resolución de la inconveniente de ten entonces esta directiva contraviene el 1049 yo pienso que no yo pienso que no contraviene reitero nuevamente porque las facultades del asumbrar siguen siendo para la inscripción registrada eso no significa que el notario no pueda expedir un parte a un tercero si lo puede hacer si lo puede realizar pero reitero la intención que ha salido de esta directiva es justamente para combatir el fraude inmobiliario y esa falsificación de documentos se presenta no solamente en precios también hemos visto en jurídicas en naturales hubo un caso muy sonado que se hizo en naturales un registrador de no te equivoco de Cusco o de otra provincia inscribió un poder falso o sea que habían hecho los delincuentes es lamentable que en otros países ocurra esto no pero hacen habían utilizado una certificación y en este caso pues era de Estados Unidos de un poder o sea la certificación era verdadera pero habían pegado a un documento falso en virtud de ello en virtud de ello pues se llegó a inscribir los poderes en esta en esta oficina registrada alejada y con eso empezaron en Lima vender varios inmuebles en Isidro inmuebles que valían un montón como un poder falso entonces ante ello que se hizo tomamos conocimiento nosotros me acuerdo que ese tiempo estaba de asesor de espatura inmediatamente nos comunicamos con Cusco y Cusco se comunicó con en este caso con el notario de Estados Unidos pidieron la cancelación se canceló una vez cancelado ese poder se canceló también el registro de precios lamentablemente como ustedes dicen justo pagan por pecadores pero es lamentable el nivel de delincuencia y falsificar documentos que hay en nuestro país una forma de luchar contra eso es utilizando el SISUNAR claro que alguien dirá me va a costar más me va a afectar sí, tal vez pero como ustedes ven esta normativa no es exclusiva tiene sus excepciones muy bien otra pregunta por favor excelente maestro estimados participantes los que no se hayan matriculado al curso pueden dejar su número de celular en el chat estimado Michael adelante por favor voy a realizar tu premio pero buenas noches una pregunta este al momento de un registrador hace la precalificación o calificación de un título y detecta duplicidad de partidas este lo solicita y el cierre o tiene que esperar al usuario que lo solicite no, no, no de acuerdo al reglamento general de acuerdo al reglamento general lo que hace el registrador cuando detecta duplicidad tiene la obligación de remitir a la unidad registral y la unidad registral lo que hace es de oficio sigue el procedimiento no, no necesitamos todavía que el usuario lo pida si alguien detecta una duplicidad tiene que informar a la unidad registral la unidad registral inicia el procedimiento de cierre de partidas y va a notificar en esta casa pues a los titulares registrales no necesitamos todavía que el usuario lo pida otra pregunta por favor muchas gracias maestro estimado Adán adelante por favor voy a realizar tu pregunta recordar que es una pregunta por el subiente si ¿me escucha? si en el tema de si bajo un bien de la propiedad inmueble se realizan varios contratos traslativos de dominio ya sea oneroso o gratuito en un año y en ese mismo año o el año siguiente se presenta una prescripción adquisitiva ¿el registrador tiene un poder de verlo? ¿de que no procede a esa prescripción o ya es deber del notario revisar esos los argumentos si le procede o no? Ya recuerden ustedes que la prescripción que se domina se sustenta en una posición que es una situación fáctica y esa situación va a prevalecer sobre cualquier acto que se realice ¿no? es decir a ver por ejemplo imagínate que tú ya cumpliste solo 10 años y eres declarado propietario ¿no? por prescripción y el titular registral empieza a transferir así cadena de transferencias ¿no? eso va a ser relevante ¿no? igual se va a escribir lo que va a tener que revisar el registrador es que se haya cumplido con la notificación respectiva a los titulares registrales ¿no? entonces bajo ese supuesto el que ha hecho la prescripción va a ganar ¿no? los problemas que pueden haber es cuando se interrumpe la prescripción ¿no? por ejemplo algunos piensan que con una carta notarial ya interrumpir la prescripción pues eso no tiene sustento legal ¿no? hay casaciones ya que han definido ese asunto en el cual dicen pues que no interrumpe en la prescripción de dominio ¿no? entonces si hay posteriores transferencias ¿no? se entiende que el notario debe revisar la partida registral actualizada ¿no? entonces ¿a qué pasa? ocurre a veces que llega el parte notarial de prescripción de dominio y aparece pues que no han notificado a todos los titulares registrales ¿el registro qué va a hacer? va a observar porque hay un precedente de un avance obligatorio que señala pues que hay que exigir que se haya emplazado a todos los titulares registrales es decir dice emplazado no dice notificado exactamente no dice que van a traer la notificación a ese nivel no vamos a llegar muy bien ya estamos ya queda un minuto creo dos minutos por favor muchas gracias estimado Castillo contigo cerramos la ponencia recordar a los participantes que no se les han dado pase al audio es porque no han tenido cámara activa estimado Castillo adelante puedes realizar tu pregunta estimado Castillo puedes activar tu audio listo adelante buenas noches doctor este mi pregunta va a lo referente al artículo 2014 del código civil esto es que cambios sustanciales ha traído la modificación de este artículo en lo referente a la fe pública registral gracias muchas gracias mire en realidad en la práctica ya existía un estudio de título es decir los grandes estudios cuando querían este digamos la contrataban sus servicios para que pueda adquirir un predio entonces ellos iban revisando los títulos archivados 10 años antes lo que ha hecho el 2014 actual es recoger lo que ya existía esos estudios de títulos ya se hacían es decir el anterior 2014 quedaba la duda si la verificación solamente era la partida registral lo que hace el 2014 es recoger que también la publicidad registral va a comprender a los títulos archivados entonces ¿cuál es el cambio? eso sería un primer cambio lo otro lo otro es que actualmente actualmente ha habido una posición ya de la corte suprema que no está recogida en el 2014 en el cual la corte suprema señala que el 2014 no lo puede aplicar si no hay buena fe entonces ellos dicen que la buena fe no solamente hay que entenderlo de forma subjetiva recuerda que la buena fe también significa el ámbito ya objetivo es conducta diligente si tú como comprador por más que hayas configurado que tú hayas configurado revisado las partidas pero no has tenido la posesión del inmueble no tú es buena fe en ese caso los jueces han cancelado asientos registrales así se haya configurado al menos formalmente formalmente un tercero registral y se aplicará el 2014 entonces la gran novedad de la modificación del código civil es que se va a revisar también los sitios archivados y algunos han puesto un grito al cielo el hecho de que eso no es posible que hemos cambiado el sistema registral hemos pasado un sistema registral al inscriptorio a un otro inscriptor eso no es muy cierto en la práctica ya se estaba realizando lo que sí es importante reconocer es el aporte que ha realizado la corte suprema equivocado o no la interpretación que ha hecho la buena fe o sea si tú si tú es comprador por más que tienes la información registral no verificas la posesión no obtuvias buena fe y creo que eso es un mecanismo válido porque al final de cuentas la posesión complementa el derecho a propiedad no son incompatibles en materias reales claramente se ve eso bien señores ha sido un gusto estar con ustedes muchas gracias ya será en otra oportunidad nos estamos viendo cuídense mucho hasta luego excelente maestro Oscar Huerta que tengan una excelente semana que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima sesión con un diálogo hasta luego que Dios le bendiga